Ecuador Diverso es auspiciado por Somos YouMan, abogados totalmente capacitados para el tema migratorio Para facilitarle tenemos abierta nuestra oficina en Padre Aguirre 1116 y La Mar Culebrillas es un paraíso a 3.915 metros sobre el nivel del mar Me entrego a decir que estamos en una de las zonas más altas de la provincia del Cañán Estamos dentro del Parque Nacional Sangay Zona Sur Lo perfecto es levantarse temprano para llegar a la laguna sobre las 8 de la mañana más o menos Y poder recorrer absolutamente toda la zona Que comprende Ganaderos en Acción, Refugio, Río San Antonio, Laguna, Pesca Deportiva, Mirador Camino del Inca, Ruinas, Tambo, Paredones Y si tienes suerte, una espectacular manada de caballos chúcaros Los turistas se quedan maravillados por la laguna Algunos vienen por primera vez y se van, caminan por los senderos marcados Y recorren la laguna, a los alrededores de la laguna Y se quedan prácticamente maravillados por la belleza que tiene esta laguna Estamos ya en lo más alto, si usted ve, estamos ya... Ya no hay más Ya no hay más Es un páramo, estamos a 3.900 metros en esta parte, 3.900 metros de altura Entonces tenemos paja, chukiragua, valeriana Sí, en cuanto a fauna también nos encuentran a veces Los visitantes nos dicen, nosotros también hemos visto como guardaparques Como estamos siempre patrullando estas zonas Hemos visto también la presencia de venados, de lobos También, qué más, también en cuanto a aves, también se ven curiquingues Culebrillas está localizada en la estribación occidental del Nudo de la Suay A unos 15 kilómetros al noroeste del Tambo Nosotros la catalogamos como el paraíso Por dos razones tan simples, pero con un altísimo contenido para el pueblo cañar Aparte de la riquísima flora y fauna Esta parte de la Pachamama fue un santuario de la Gran Confederación Cañari Se vienen acá a hacer lo que son ceremonias o rituales Sobre todo lo que para los, que tiene que ver con los equinoccios Culebrillas entonces, mantiene importancia muy notoria en el tema espiritual Y si hablamos de sus lechos fluviales, es mucho más Por ser la única laguna de esta geografía austral Por ejemplo, hoy día, gracias a la naturaleza Estamos con un hermoso día, como ustedes pueden ver Es un hermoso, hermoso día Y este relax que estamos aquí, chuta, es incomparable Merece la pena pasear los senderos La paz y el sosiego es inevitable El área les pertenece a las comunidades Sicí y Cahuanapamba de la Parroquia Ingapirca del Cantón Cañar Ecuador Diverso fue auspiciado por Desde nuestros inicios, Human Abogados se ha caracterizado por ayudar y guiar A personas que quieren viajar a países que exigen una visa Somos Human Abogados